Muy buenas tardes mi gente Hoy vamos a hacer una rica lasaña a mi estilo Le voy a enseñar como sazonar la carne a mi estilo, cada quien como ustedes saben, sazonan diferente pero le voy a enseñar como yo sazono mi carne para lasaña, igualmente que también se pueden usar para cuando uno hace ají relleno y lasaña con eso no hay ningún problema, vas a hacer lo mismo con mi, aquí yo tengo un sazoncito de logoya que da color tengo la ragu tengo vinagre tengo salsa china tengo adobo un poquito de pimienta, tengo ajo y aquí tengo la pasa, pero eso yo se lo voy a agregar ya cuando la carne ya esta ready que al igualmente cuando ya yo la ponga a cocinar, le voy a agregar un poquito cuando ya se esta cocinando le voy a agregar un poquito para que quede más jugosa para cuando yo vaya a hacer la lasaña no pierda esa sustancia y ese juguito ya ustedes saben mi gente más adelante verán como yo preparo esta rica lasaña seguimos sazonando como le indique más adelante aquí lleva el orégano lleva los sazones que le dije goya que había indicado anteriormente el ajo un poquito de salsa china si la tienen un poquito de vinagre un poquito si le hace falta más cuando este en el caldero entonces ustedes saben como añadirlo añadirlo más esto ahora va directo al caldero como pudieron ver mi gente ya yo sazone la carne ya la puse a cocinar así va quedando la carne en la lasaña lo cual vamos a necesitar queso salsa y la pasta yo no uso el seringor de chis porque a mi esposo no le gusta ni a las niñas tampoco entonces yo no lo yo no lo utilizo entonces vamos a proseguir a poner la pasta yo tengo este bowl muchas personas pueden usar un caldero o una olla y ponerla en agua yo voy a usar el bowl porque es el que tengo y es más rápido para mi de yo poder hacerla la lasaña cualquier clase de pasta yo puedo hacerlo en este bowl si alguien lo tiene pues entonces lo puede usar entonces yo vengo con un poquito de agua y lo voy a poner al macro wave por 15 minutos eso tiene la medida del agua también si alguno de ustedes lo tiene pues entonces puede usarlo si no usa un un cosa normal le voy a poner un poquito de aceite para que no se me peguen le doy 15 minutos y empieza y seguimos cocinando con chiquita más adelante como el proceso de la lasaña que me queda bien rica porque todo el que la come me dice que la hago espectacular ya pasaron ya pasaron mis 15 minutos ahora procedo a sacar la pasta como pueden ver ya está le voy a poner el agua le pongo un poquito de agua fría escústenme un poco de agua fría para hacer el agua fría eso es lo que venimos ya mi carne está ready le pongo la salsa debajo para que quede bien jugosita le ponemos pasta como vuelve le repito que yo no uso ricorachis porque aquí en la casa nadie le gusta entonces no pero ustedes lo pueden usar si ustedes quieren pueden hacer la cantidad que ustedes quieran en tamaño es decir de layers para arriba de líneas hacia arriba yo voy a ahora proseguir como pueden ver mire que jugosita me quedó la carne para que así mismo quede la lasaña está riquísimo yo le echo un poquito de pasta si ustedes esperan echarle un poco pues lo pueden hacer también que esto le da un buen gusto también entonces vamos a proseguir a tapar tapamos ven este nivel debería de ir el ricorachis pero como le dije al principio aquí en la casa nadie le gusta yo no lo no lo uso para no emperdiciar comida entonces como pueden ver se ha quedado como se ven que le pongo otra un poco de de salsa otra lo que riega porque le gustan bien jugosito entonces ponemos el queso el horno lo ponen entre 150 como por 25 o 30 minutos hasta que dora hasta el color que ustedes le quieran dar a la raza como saben ya la la pasta esta cocinada no se necesita darle mucho tiempo le pueden dar algunos 20 minutos 15 dependiendo su horno ahora vamos a proseguir a poner al horno ya esta caliente entonces para acompañar la lasaña voy a hacer unos panes con ajo ya lo prepare simplemente la ma necesita un poquito de perejil ajo un puntico de sal y mantequilla entonces yo le pongo un poquito de parmesan cheese queso parmesano sabroso a la mantequilla entonces unto y lo pongo al horno a un hornito si ustedes tienen puede acompañar con una ensaladita un pancillo como ustedes lo deseen ponen la cantidad que está de aquí ya está opcional y seguimos cocinando con chiquita ya puse el ajo al pan lo voy a poner por unos minuticos lo que va a pasar en el pan de verano que rico y seguimos cocinando en chiquita como pueden ver mi gente han pasado de 25 a 30 minutos y voy a chequear como está mi rique y deliciosa lasaña ya está como le dije al principio al a la paz estar ya cocinada precocida no necesitamos darles mucho 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 tiempo para que no se nos seque mucho no se venga aquí ya tengo mi plato ready y vamos a ver como quedo esta rique y deliciosa lasaña en cocinando con chiquita bueno vamos a ver mi gente miren como pueden ver así ha quedado esta rica y deliciosa lasaña ven cocinando con chiquita wow como pueden ver y le explique miren lo jugosa que está y apetitosa vamos con el siguiente plato wow miren mi gente de eso que yo le digo miren en cocinando con chiquita miren que rico miren que rico cosas pasan en la cocina miren para que salen miren cocinando con chiquita la compañía con el pasito con ajo que le explique una ensaladita y no hay mejor forma de comerse una rica y sabrosa lasaña cocinando con chiquita con chiquita Gracias por ver el video.